Estamos con Brian Angola, vamos a Bélgica y hombre, lo saludamos a Brian, recibiendo esa noticia lamentable, triste, la partida de Kobe y Brian, una leyenda como lo están diciendo en redes sociales y todo lo que dejó en el baloncesto. Brian, saludo cordial y bueno, ¿cómo se dio cuenta de esta noticia? ¿Qué estaba haciendo? Y de inmediato, ¿qué se le vino a la cabeza a Brian? Pues la verdad, yo estaba acostado en mi cama cuando un compañero de mi equipo me llamó y empecé a decir que Kobe se había muerto y pues no lo creía, luego empecé a mirar las redes sociales, llamé a algunos amigos en Estados Unidos y me dijeron que sí, que acaba de fallecer. Y pues la verdad es algo muy duro para mí, pues Kobe era como una de las razones por la cual jugaba al básquet. Brian, usted que jugó la pretemporada de la NBA con Orlando y que por ahí también entiendo tuvo la oportunidad de conversar con Kobe, ¿qué palabras se dijeron? ¿Usted qué le pudo expresar estando vivo a Kobe o Brian? Pues ya hablé toda la oportunidad con Kobe dos veces, solo le dije lo mucho que él le ha sido una inspiración para mí, para jugar al básquet, que yo iba a llegar a la NBA porque cuando eso no estaba en la NBA, que yo iba a ser el primer jugador colombiano en llegar a la NBA y pues hablamos un rato. Y pues fue algo muy emocionante para mí conocer a un ídolo como él, pues él siempre ha sido la persona que me ha motivado a jugar al básquet. Es algo muy importante para mí y ahora que falleció, pues la verdad hasta se me interesa, no lo voy a ir más de saber, pues quién es la persona tan importante para el bolsillo está muerto. Y pues para los que jugamos al básquet, muchos de nosotros en este momento ya los que no juegan al básquet saben quién es Kobe y Brian. Y pues es algo bastante duro. Eso hace cuánto, cuánto fue y dónde fue, qué te dijo Kobe después de las palabras que le expresaste? Eso fue hace como tres, cuatro años, tres y medio. Nada, me dijo que pues, que si yo quería algo, pues tenía que luchar por ello y que pues era todo, que la mentalidad que tenía para eso y que trabajara fuerte con disciplina todo el tiempo. Eso fue así como lo más, lo que me dijo. No hablamos mucho, hablamos un poco, lo más. ¿Qué más nos puedes contar de Kobe? No sé, anécdotas que hayas conocido que de pronto no sepamos ya que estás en el mundo del baloncesto. No, pues hay muchas historias que mis compañeros que jugaron con él cuentan. Muchas historias que él mismo cuenta, la forma en la que él entrenaba. Por ejemplo, todos los días entrenaba de cuatro a seis de la mañana, iba a la casa, comía, descansaba dos horas. Otra vez de once a una de la tarde volví, almorzaba, comía. Volví a través de cinco a seis y iba a la casa, miraba a su familia y otra vez de siete a nueve todos los días. Y decía él que por más que el trabajo que todo el mundo pusiera en el verano y en entreno nunca lo iban a alcanzar. Otra historia es así, se demuestra que él era un jugador que le encantaba el trabajo y por eso es uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. ¿Qué es lo que más admirabas de Kobe Bryant? ¿Qué es lo que más te gustaba de Kobe? De Kobe era su pasión, pasión por el juego. No importaba si estuviera lesionado o no. Si pues se lesionaba, por ejemplo, cuando se lastimó el Aquiles, no duró mucho por fuera y de una vez volví de otra vez a jugar. Cuando se retiró, me tiró 60 puntos en el último partido de la historia. Es algo impresionante. Kobe era una máquina, Kobe, su entrenamiento, su pasión por el juego, eso es lo que más me gustaba. ¿Qué mensaje quiere enviarle a su familia? Momento difícil, bastante complejo. ¿Qué mensaje quiere enviarle a usted siendo colombiano, un básquetbolista que ha estado en Estados Unidos, ha viajado por el mundo? ¿Qué mensaje quiere enviarle a toda la familia de Kobe Bryant? No, pues que mis oraciones están con ellos y pues más que un mensaje para Kobe, no es un mensaje para todos, para la gente en Colombia, para todo el mundo que está escuchando esto. Es que si tienes a alguien, algún familiar cercano, no importa que estén peleando, no importa lo que esté pasando, hablas, diles lo mucho que lo aman todos los días. Porque no sabemos cuándo te puedes ir, la verdad puede tener un familiar o una persona cercana, me he pasado con mi padre y es algo muy difícil, así que no importa lo que tengas, que estés peleado, que algo que pase lo más pequeño, lo más grande, diles cuánto lo amas, que es algo bien importante y no sabes cuándo vas a estar otra vez ahí al lado de ellos. Brian, ¿alguna frase que recuerdes de Kobe? ¿Algunas palabras que por ahí te hayan quedado en tu mente, que te hayan marcado? No, pues siempre, como decía el Mambo Mentality, el Mambo Mentality es como la mentalidad de una mamba, siempre a matar, siempre a comerse a todo el mundo que esté jugando contra ti, entonces eso es lo más importante. ¿Con qué te identificabas con Kobe en cuanto a tu juego? En todo, yo siempre he tratado de copiar el juego de Kobe Bryant, siempre para los que me conocen saben que Kobe Bryant es una inspiración muy grande y que siempre he tratado de jugar como él, pues es muy difícil, pero pues siempre lo he tratado. Ese primer momento cuando lo conociste, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué te pasaba por la cabeza? ¿Te dieron nervios? Pues la verdad, la verdad lo vi pasar, lo vi, me di cuenta que estaba ahí y yo como que, uh, es Kobe Bryant. Es como cuando ves a esa persona que siempre has admirado muchísimo y como que te ha inspirado a ser quien eres y al fin tienes la oportunidad de conocerlos, es algo muy importante. ¿Cómo era Kobe en cuanto a su personalidad? Esos dos momentos que compartiste con él y lo que te han podido decir tus compañeros, ¿cómo era Kobe como persona? Pues en realidad lo que me han podido decir mis compañeros, Kobe a la hora de jugar al básquet, te iba a matar, te iba a ganar, sea como sea, pero después del básquet, él era una buena persona. Así eran 500 personas para firmar autobuses, paraba a firmar autobuses con todo el mundo, tomaba fotos con todo el mundo, siempre estaba sonriendo, pues siempre lo vamos a recordar así. ¿Has comprado camisas de Kobe? ¿Tienes algo de él? No, no tengo camisas de Kobe, pero tengo todas las zapatillas de Kobe, siempre juego con Kobe, hasta mis zapatillas todas son Kobe, siempre juego con las zapatillas Kobe, entonces pues Kobe en verdad era una inspiración para mí, era como que una motivación todos los días. Realmente era un, o es un verdadero diólogo para ti Kobe, ¿no? Sí, sí, siempre lo ha sido y siempre lo será. Pues Brian, queríamos conversar contigo en Zona Libre de Humo, nos has comentado algunas vivencias con Kobe, anécdotas que te han dicho tus compañeros y bueno, que Dios lo tenga en su gloria a esa leyenda del baloncesto a nivel mundial y bueno, aquí en Colombia también estamos de verdad tristes con esa noticia que hemos recibido en horas de la tarde. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias y mucho gusto.